Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les saludan ahí. El día de hoy estaremos hablando de cómo tener una rutina de limpieza excelente. Ya conocimos tu tipo de piel y también conocimos el sistema perfecto para cada tipo de piel. Así que hoy vamos a conocer las formas y las técnicas de cómo realizar una rutina de limpieza. ¿Están listos? Comencemos. El primer paso y el más importante de todos es asegurarnos que todo el maquillaje está 100% removido de nuestra piel. Así que utilizaremos el desmaquillante eleganza. Tenemos dos versiones y tú puedes elegir tu favorita. Tenemos el desmaquillante en gel y el desmaquillante en líquido. Lo haremos de forma circular en los ojos primeramente, asegurándote retirar 100% el rímel de tus pestañas. Después de haber desmaquillado tus ojos, desmaquillarás los labios y el resto de la cara lo veremos enseguida. El primer paso y el más importante será limpiar nuestra piel y lo haremos con la espuma limpiadora dos en uno, adecuada para tu tipo de piel. En este caso su piel es mixta, entonces utilizaremos el sistema de Balance Mix. La espuma dos en unos se utiliza masajeando en tu rostro, evitando el área de los ojos. Lo harás con movimientos circulares hacia afuera, de uno a dos minutos. Después de haber limpiado toda tu cara, la retirarás con agua tibia y la secarás con toques leves, suaves, cuidando tu piel. Ahora le daremos la hidratación perfecta a tu piel, utilizando el tónico facial de la misma línea. Hay dos formas de la aplicación para el tónico, tú eliges cuál es tu preferida. La primera, que yo considero la más eficaz, es colocando directamente el tónico sobre tu piel, rociando de dos a tres veces en forma uniforme sobre tu rostro. La segunda es aplicando el tónico con una esponja o algodón y de ahí masajeando tu piel con el tónico. Después de que tu piel ya está limpia y hidratada, llegó la hora de humectarla y lo haremos comenzando con el área de los ojos, utilizando el gel de contorno de ojos, aplicando una pequeña cantidad directamente al contorno de tus ojos con toques leves y suaves, usando tu dedo más débil, el anular. Lo harás de adentro hacia afuera en ambos ojos. Finalizaremos tu rutina humectando el resto de tu rostro. Para esto utilizaremos la crema facial humectante, masajeando toda tu piel con movimientos circulares hacia afuera, asegurándote humectar tu cara y al humectar el cuello, hacerlo hacia arriba con movimientos ascendentes. Espero que toda la información que les trajimos el día de hoy haya sido de su utilidad. Cualquier duda o pregunta saben que me pueden escribir a ztanus arroba sermatusa.com. No se les olvide también hacernos like en Facebook. Nuestra página de Facebook www.facebook.com. Cermat internacional. Y también suscríbanse en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Como siempre fue un placer estar con ustedes. Esto fue Aquí Entre Nos. Yo soy Anaí Ríos y los veo la próxima.